Oigan chicos, ¿cómo rayos llegamos aquí? Jijiji, hola pendejitos, vamos a jugar un juego, ustedes son ocho, pero solo hay oxígeno para siete, ustedes eligen quién quieren eliminar para que los demás sobrevivan, que comience el juego jijijijajajas. Ahora qué chingados vamos a hacer. Yo voto porque Mwai sea el sacrificado. La tuya perro, no se preocupen yo me encargo, el primero que me vea feo lo mando a conocer a San Pedro. No manches Mwai, tenemos que pensar en algo para que todos quedemos vivo para el siguiente juego. Matanga dijo la changa. No Mwai, espérate. Toma por ser color humilde jajaja. Ahora si te pasaste Mwai, pero bueno, ya vamos a poder salir con vida. Chamacos. Ahora no Botsito. Si Botsito, agradece que no te elegí a ti. Chicos, lo que quería decirles, es que por qué no nos salíamos por este hueco jijiji, ¿vieron? Ahora estoy afuera, ahora adentro. Si cierto, eres un pendejo Botsito, por no avisarnos. Chau. Chau. Chau.